Seguimos con nuestro programa, vamos a otra nota aquí en la localidad de Sintra. Días atrás estuvieron presentes en nuestro canal integrantes de la agrupación Gaucho Al Palenque, donde nos comentan sobre la doma que se va a realizar el próximo 29 de abril. Vamos a escuchar en la siguiente nota al señor Fabio Cabral y Franco Constantino, donde nos cuentan mayores detalles. Sí, hola, buenas tardes Mario y a toda la audiencia del TCR. Bueno, estamos acá para comentarles un poco lo que vamos a realizar ahora el fin de semana próximo, que es el 29 de abril, domingo 29. Se va a estar realizando la segunda gimnateada en Sintra, organizada por la agrupación Gaucho Al Palenque. Y bueno, en principio era comentarles un poco el evento, se va a desarrollar durante todo el día, comienza a 9 y 30 de la mañana. Por la mañana es una rueda de grupa para aficionados, para jinetes mayormente locales o de la zona, con un premio de 5.000 pesos. Y bueno, y por la tarde se va a estar desarrollando lo que es la categoría basto, con la modalidad de un concurso de tropillas, un caballo por tropillero, y bueno, y un montador elegido, con 60.000 pesos en premio. 30.000 el primero, 20.000 el segundo y 10.000 el tercero. También durante el día se va a desarrollar una carrera de potros, que es un entretenimiento campero, si lo queremos llamar así, y bueno, que también va a estar incluido dentro del espectáculo. Bueno, buenas tardes, lo mismo que Franco, más o menos le explico lo que va a consistir la doma, y bueno, vamos a, en modo informativo, la entrada cuesta 200 pesos, va a haber un buen servicio de buffet, porque estamos haciendo una vaquillona deshuesada, y bueno, hemos hecho las comodidades que hemos podido hasta ahora, o sea, el predio está muy lindo, está todo muy bien presentable, bueno, esperamos que nos acompañe un poco el tiempo, y bueno, queremos por este medio invitar a toda la zona, toda la zona que mira el canal, y esperemos, depende del tiempo, ojalá todo salga bien, y bueno, nosotros estamos preparados para que todo salga bien, esperemos que así sea, la gente, lo que es las tropillas, los montadores, están todos confirmados, así que, bueno, o sea, está todo dispuesto para que salga una hermosa fiesta. Sí, bueno, también comentarles, la animación va a estar a cargo de Néstor Ramello y Víctor Miño, y el payador Samuel Garcilaso, contamos con seguro y mutual para todos los montadores, y bueno, y también, bueno, servicio de ambulancia, eso va a estar todo organizado, también le queremos, bueno, en modo de agradecimiento a todas las instituciones, como siempre, que colaboran, principalmente a la mutual, que nos da el servicio de la ambulancia, con el personal, a la municipalidad, que también hace su aporte y su colaboración, en la Comisión de Cultura, que este año va a trabajar en conjunto con nosotros, así que, bueno, nosotros principalmente es invitarlo, y esperamos contar con la presencia de toda la gente, que se llegue, para pasar un lindo día en familia, para disfrutar de lo que es la jineteada, y bueno, es algo que nos gusta a nosotros, por eso lo llevamos a cabo acá en Sintra, tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, y esperemos que salga todo bien, para continuar y mejorar año tras año. Bueno, yo creo que ya más o menos hemos dado la información de lo que va a ser el evento, y bueno, le agradecemos mucho a Mario, que nos da la posibilidad de poder informar de la zona, y bueno, nos esperamos para el domingo 29, que van a pasar un hermoso día, si se llegan a Sintra. Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.